Identificado como Mario, el hombre arrestado por la Policía Nacional, acusado de encerrar a su madre en el interior de su vivienda e intentar incendiarla. Hecho ocurrido en el sector Santa Ana, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste y ser cuestionado sobre el hecho, niega las imputaciones en su contra. Pues yo ni agitaba, yo ni agitaba en mi casa. ¿Por qué te apresas, Mario? Ah, porque la sobrina mía, la que yo crié, no quiere limpiar en nadie en la casa. Y yo no quiero mamita mala, y es muy malcriada. ¿Tú le vienes que tú le vas a tomar en la casa? Que yo, pues, yo ni... Que le pregunte a mami. Que le pregunte a... ¿Por qué no subíbe? Ay, me sentado, ¿no? ¿Y por qué tú crees que te acusan? ¿Por qué? Yo no sé, porque yo lo que le estaba reclamando era que... Que se pusiera, que limpiara, porque mamita mala y mamita que no puede hacer nada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.